¡Pum! ¡Mala! ¡Ninguna tormenta nos va a detener! ¡Andamos que marcha a los rojos! ¿Y esas goteras, Pedro? No te fiques, chaparrita. Hay un paraguas ahí atrás. ¡Ay, Pedro! ¡Oye! ¿Pero que no es de mala suerte abrir un paraguas adentro de la casa? ¡Mejor no lo abras! No vayamos a perder la carrera. ¿Pero de dónde vienen las goteras? Del departamento de Doña Magda. Pero no es agua de la saladita. ¿Y por qué no le pides que repare su fuga? No, porque no vayamos a perder la carrera. ¡Estamos cruzando la tormenta! ¿Y la tormenta? Aquí la tienes. Vamos, en este momento, con Doña Magda. ¡Ay, pero! ¡A ver! ¡De calma y fuego, Rafa! ¡Rafa! ¿Dónde la bruja malvada le lleva a Clara Nieves? ¡Mangos envenenados! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, me extrañas! ¡Me llamaste, Pancho! ¿Se me marcó, mujer? Pues sí, lo traí aquí en la bota. No, no, no alcancé a apagarlo. Oye, aprovechando que estás aquí, déjame contarte. Conseguí el caso imperfecto. ¿Vas a volver a la pantalla, Pancho? ¿Cuál Pancho? ¿Cuál Pancho, mujer? ¿Dónde ves el caballo? ¿Dónde ves el odazal? ¿Qué? ¿Acaso ves que traigo escuelas o qué? Yo soy Frankie, mujer. Yo soy Frankie. ¡River! No, fíjate que no. Yo no pienso volver. Hasta que no me paguen lo que vale mi nombre. Tampoquito. ¡Cotizante! La verdad, el casting es para Benito. ¿Para mi Benito? Bueno, ¿y para Liz? Para la garrocha. Sí, sí, sí. Tiene que ser un casting en pareja para el remake de la película Vaselina. ¿Te acuerdas? Ya venimos, pa. Luego te llamo porque hay pájaros en el alambre. Mira. ¡Hola! ¿Qué creen? Ya los vi. ¡Ya los vi! Ustedes son la pareja perfecta. Tú vas a ser Travolta. Tú vas a ser Olivia. ¿La de Pompeya? Digo, está bien que tiene sus patitas flacas. Que no, Benito. Yo hablo de Olivia Newton-John. Quiero que juntos hagan el casting de... Vaselina. Sí, sí, aceptamos. ¿Sí? ¿Aceptamos? Sí, mi amor. Y te prometo que... No, pues sí, aceptamos. No entiendo de qué me hablan. En nuestra residencia no tenemos ningún... ¿Vos? Pues qué raro, porque nosotros tenemos goteras y ustedes son los que viven arriba de nuestro departamento. Mire, Cristina, cualquier problema, diríjase a mi casero. O sea, a Luis. Sí. Él se encarga de esas cosas. Por eso le pagamos una renta carísima, por cierto. Sí, no te preocupes, don Amaya. Nosotros hablamos con el vímula. ¿Eh? A ver. No, 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 no será posible que cierren, por favor, la llave de paso. Es que se nos están mojando todos nuestros muebles. Azotó la puerta. Este, no, yo creo que la azotó el aire. Pues sí, parece que la fuga viene del departamento de Doña Magda. Sí, que en realidad es tu departamento, Luis. Sí, pero yo no vivo ahí. Eso también es cierto. Acuérdate que el bipolar ahora vive derrimado con Silvita. Que no, no, es que Silvia ya lo dejó y se fue a vivir a Mayana. Sí, subí unas fotos en bikini con dos tipos de arroz. Ni vivo de arrimado, ni Silvita me dejó. Esta fuga no la voy a pagar yo. Eso le corresponde a Doña Magda. Pues Doña Magda, dice que tú la arregles porque tú eres su casero. Ah, eso dijo. Sí, dijo. Para eso le pago una renta carísima, por cierto. No hay renta, eso no le paga nada. Ah, y también dijo que los caseros pelones son los más pesaditos. ¿Le pico eso? No, eso lo digo yo. Pero ella seguro lo pensó. Sí, ahora están haciendo la lista. La lista de apodos. ¿Cuál iba ganando? Decía que eran gruñones. No, Mr. Magu. Mr. Magu. ¿Qué es lo que usas de? ¡Nas, no! 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 ¡No, no! ¡Corte! ¡Corte! Ay, bendito por el amor de Dios por el sentimiento así como yo cuando firmé la toalla del mojado solo salió de tres segundos pues sí, mijito tres segundos pero tres segundos llenos de sentimientos llenos de emoción llenos de lágrimas llenos de sentir al personaje díganme los dos una cosa ¿qué pensaría el gran Travolta si viviera? Travolta está vivo, señor ¿ah, sí? bueno, si está vivo repitan sus pasos si es necesario ya iré a ese casting con Liz mejor entallamos otra vez ven, mi amor venga, venga, venga con ganas con ganas eso es le pido, por favor doña Magda que repare la fuga se está filtrando todo al departamento de Pedro ¿y por qué no me lo viene a decir él? ¿qué? ¿tiene que mandar a su achichincle? yo no soy el achichincle de nadie le recuerdo que este departamento es mío yo se lo presté unos días ¿sí se acuerda? no no, no lo acuerdo yo sí, flaquita hasta lo llamaste hijo es usted un gran hombre, Luis ¿me permite llamarlo hijo? mire no me levante falsos porque lo demando por difamación y le advierto que mis abogados son implacables si no repara la fuga la voy a correr de mi departamento y por otro lado pues para eso estamos los vecinos para apoyarnos para ayudarnos así que si usted no tiene para responder económicamente por la fuga Arturo la paga yo se lo voy a agradecer una cosa nada más dígame mientras arreglamos la fuga usted nos deja usar su baño ¿mi baño? o sea pero es que un baño es un lugar muy ay bueno ponga de su parte algo Luis es su departamento nosotros pagamos la fuga usted nos deja usar su baño dando y dando dando y dando ayudémonos está bien les voy a dejar pasar a mi baño solamente mientras se está reparando lo de la fuga espero no tarde mucho obviamente que no con los contactos que tiene mi Arturo vamos a traer a un ingeniero a un profesional híjole el plano si va a haber que perforar el estuco y unas dos capas de membrana va a poder llegar a la horquilla no la quiero alarmar pero a ver si no es el cárcamo porque ahí se eleva muchísimo lleva triple manivela ese normalmente lo encargo de Finlandia y ahorita no hay vuelos si le va a salir caro ¿cuánto pretendes cobrarme? pues iré así con ganas y ya para que se anime te mando un canta que son tres chalanes lo de mi mano de obra por amistad no le pienso cobrar iba ni ISR ni el TOA ni usted ni yo deme dos mil cien hoy ¿qué tal está mi pipo? ¿qué pasó roco? ¿qué se sucede? sabes que me dijo mi suegra que nos ibas a prestar el baño en lo que arreglan la fuga sí pero solamente se los iba a prestar para cuestiones sumamente cámara voy a echar un bañito ¿cómo que un bañito? si tú nunca te bañas ¿qué pasó mi pipo? me ofendes cada tres meses pero pues sí me baño y hoy me toca además por tu culpa clausuró en el baño ¿no? está bien rapidito amada oye ¿no tendrás unas chanclitas? no voy yo a agarrar un hongo y ya si no es mucha bestia pues sacate y jabón ahora que si quieres agarro los tuyos yo no soy asqueroso no 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 hagas nada ahorita yo te presto ah mi bepo y una trusa ¿no? es que la mía ya la volteé tres veces y ya está sellada ¿el algodón? gracias 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 Cámara vivipo Gracias por el paro de dejarme usar tu baño, ¿eh? Te agarré un poquito de shampoo anticaída que tenías Porque aquí se vaya un machillido, a gusto No, ni lo disfruta uno Chale, se me cayó la toalla, ¿verdad? Sí, pótela Ah, sí, cierto Cámara, ¿y ahora? ¿Qué estás viendo? No sé, la acabo de prender No me digas que también te late la novela esta de amor gótico No, yo no la veo ¿No? No, pues deberías, ¿eh? Mira, mira, ahí está la matista ¿Eh? Ahí está su carnal, la draconiera ¿Qué te crees que son gemelas? Nomás que no saben por qué las separaron al nacer Ah, mira No, y luego es chiquita ¿En serio? Sí No, y luego es su padrastro, el Morten Hombre, tiene harto varón Nomás que como es chiquita y no ve nada Le hace creer que son pobres No, hombre, la alimenta peor que hay que en casa de mi suegra No, pues prepárate una botanita, ¿no? Y lo vemos Ándale Mirad Agárrali bien, Jorge, es que es el último tubo que nos queda No podemos desperdiciar ¿Namás? Si ya desperdiciaste como siete metros No, hombre, pues ¿cuál desperdicio? Si es lo que le llaman merma Pues en mi p*** lo llaman de otra forma, ¿eh? ¡Órale! ¿Dónde es la fiesta de disfraces? Inviten, ¿no? Yo voy disfrazado de limosnero y el porterete de inútil Y así ya no necesitan el disfraz ¡Ay, no! Vamos a hacer un casting para una película de rock ¡Ay! ¿Casting de popotitos? No, esos payasos, mamá Vamos al casting para la película de vaselina ¡Órale, mi Benito! Y si le hallan bien a la bailada Porque si quieres, acá en tu conserje estrés Les puede dar unas clases, irá ¿Sabes bailar el portero? ¡Conserje, mi güerita! ¡Conserje! Pues claro, no en balde fui a la Academia de Bellas Artes Y tomé mi curso de baile Con especialidad en charlestón Reggaetón Y melocotón Pero lo suyo, lo suyo, lo que domina Es la danza del vientre ¡Cachumba, cachumba! ¡Tú, pues sí! ¡Qué vientre ves, Germán! ¡Dale! ¡Tambú larga la nariz que el copete, eh! ¿Qué locas, boleros, eh? ¡Qué dancísticos! ¡Órale! Rojo Rojo, de verdad, ya en serio Si quieres, llévate la botana Necesito hablar con Silvia Tú tranquilo, mi Bipo Háblale, háblale con confianza Haz de cuenta que ni estoy aquí, hombre ¡Voy! Vengo a usar el baño, Luis ¿Usted también, doña Magda? Bueno, habíamos quedado en algo, ¿no? Yo la parte económica y usted nos presta el baño Está bien, pásenlo Oiga, ¿cómo va el asunto aquel de la reparación de la fuga? Bien, bien, están avanzando Ah, pero le advierto, ¿eh? Ni crea Que no se lo voy a descontar de la renta Pero si usted no me paga renta Por eso Tengo un departamento lleno de fugas ¿Y usted quiere que le pague renta? Germán está por terminar Germán ¿Germán está arreglando lo de la fuga? Sí Pero si usted me dijo que iba a traer un ingeniero profesional Es lo que hay, Luis ¿Qué quiere que haga? Mi ingeniero Carísimo, por cierto El que me está terminando la casa en las lomas Está ocupadísimo Están colocando las redes de las canchas de tenis Usted se va a encargar de que Germán haga las cosas bien Porque si no las hace bien Ya, ya, déjenlo Hombre, que la draconia se va a enterar que son hermanas gemelas Oye, porterete Primero revisa bien antes de estarle pique-pique al plafón No pasa nada, mi Jorge Así se hace esto Es la técnica del picado Le picas aquí Luego le picas acá Esta técnica yo la inventé Por razón, está bien Bueno, ¿y de veras si es efectiva? Obso, obvio Es una técnica 100% confiable ¿Ya ves? ¿Qué te dije? Ya encontré la fuga, Jorge A ver, ¿quién le hace? ¿Qué es lo que? ¿Tú? ¡Shh! ¡Regenuí! Luis, ¿está Rocco contigo? Sí, es que no te conté Pero el baño de Doña Magda tiene fuga Y me pidió que le prestara nuestro baño Mientras reparan de suyo Ay, está bien Digo, Doña Magda no es una gran persona Pero es vecina Y hay que ayudarse, Luis Sí, pero Rocco es un poco abusivo Se metió a bañar Y me pidió Jabón Sacate Y se puso de mi ilusión Ay, bueno No creo que sea tan grave A menos de que se bañó Sí ¿Por qué ya me está atando? Estoy así De correrlos Ay, tranquilo, Luis Y no pasa nada No, espérate Vino Doña Magda A pedirme el baño prestado Y cuando vi Ya se habían puesto tus cremas Y tus mascarillas ¿Puedes quererlo? ¿Doña Magda se puso con mis cremas Y mis mascarillas? Sí, pero tranquila, mi amor No pasa nada No, no, no Nos corres inmediatamente De mi departamento Oye, mi amor, pero Nos quiero fuera ¡Qué escándalo! Por favor Quiero ver la división a gusto ¿Vean? Dile que no voy a hablar Ay, híjole porterete Ahora sí quedaste Como pollo mojado Más bien Como guajolote Por el poche Vénganse No sabía Sabía que ibas a hacer Tus tonterías, Germán Y que Doña Magda Te iba a poner A reparar la fuga Y si ya lo sabía ¿Para qué se enoja? Buena, don Serape ¿Serapio? Me llamo Serapio Es como quiera, don Serape Mire, para como veo Si le va a salir muy caro Nada más había que Cambiarle el copli Ponerle su teflón Y en cambio Este menso Rompió la instalación sanitaria ¿Se puede saber A quién le dijo, menso? Te lo dije a ti Menso Ah, no, pues así Para la segunda vez Ya me queda claro Ya, cállate Don Serape Dame el presupuesto Por favor, yo lo voy a pagar Y en cuanto a ti Te lo voy a descontar Del mantenimiento ¿Quiere que se lo arregle, Luisito? Ni se te ocurra Meterle mano Vamos Vamos Qué desconfiado, ¿eh? Qué escéptico ¿Qué hubo, Luis, Benita? ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue en el casting? Muy bien Benito y yo Nos quedamos con el papel Uy Déjame darle un abrazote Del oso No, no, no Espérate, Jurgais Sana distancia Bueno, ¿y qué? ¿A poco el nariz de destapador Sí se quedó con el papel de Dani? No Pero le dieron el papel De French y la amiga ¿Y la amiga? ¿Cuál es? No, ¿qué de qué se rían? Es que Nunca te habíamos visto De Anita la huerfanita Que te pasé más respeto Para el amigo No, no, no No les hagas caso, mi amor Es hermosísima Y vamos a ser Las mejores amigas Parece que va parada de manos ¿Cuál de las dos? Rojo Doña Magda Les voy a pedir por favor Que abandonen mi departamento Su baño ya quedó arreglado Cámara, mi Vipo Apenas que se estaba poniendo buena la novela Fuera Ay, Luis De veras que Qué mal anfitrión es usted Oye, Vipo Tu troza como que pica Largo Bueno, hasta luego te la paso, ¿no? Por fin, solo Luis Se acabó el papel ¿Pero qué es usted aquí? Largo Largo De mi departamento Pero ya no hay papel ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.